Vamos a bailar Es bueno pa' bailar Es bueno pa' gozar Es bueno pa' bailar Es bueno pa' gozar Es bueno pa' gozar Es bueno pa' gozar Es bueno pa' bailar Es bueno pa' gozar 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 Vamos a bailar Es bueno pa' gozar Es bueno pa' gozar Es bueno pa' gozar Es bueno pa' gozar